La Universidad de AFIT de Medellín, Colombia, extiende un cordial saludo a todos los vendedores egresados del programa Entrenamiento a Equipos de Venta de AFIT, a los vendedores que han recibido formación por medio del libro Entrenamiento para Vendedores de Editorial Norma y a todos aquellos vendedores que de una u otra manera están haciendo esfuerzos por profesionalizar su oficio. Son muchas las maneras de adquirir buenos hábitos en las prácticas del entrenamiento. Una de ellas es con la retroalimentación de los que están haciendo su práctica profesional en el trabajo de campo. Es esta la razón por la cual la Universidad de AFIT los invita a visitar su blog, blog.eafit.edu.co.eeb. En el blog encontrarán diferentes experiencias en muchos vendedores en diversas compañías. Estas experiencias se publicarán con el nombre de la herramienta de ventas a la cual hace alusión. Se mencionará el nombre de la compañía si ésta lo autoriza o simplemente se dirá la industria o sector al que pertenece. Adicional en el blog encontrarán una descripción del programa Entrenamiento a Equipos de Venta, una descripción del libro Taller Utilizado en el programa Entrenamiento, del libro Entrenamiento para Vendedores de Editorial Norma. Habrá ejemplos de múltiples herramientas que se han desarrollado en el programa que han sido utilizados por muchos vendedores en muchas industrias. Estará la hoja de vida de los autores, la hoja de vida de los entrenadores y diferentes testimoniales que aparecerán en orden cronológico según sea este. Vienen testimoniales desde el día de hoy hasta 1999. En el blog también encontrarán algunos links que hacen referencia a diferentes actividades del programa Entrenamiento a Equipos de Venta. Estamos seguros de que visitar de manera continua el blog les dará la extraordinaria oportunidad de desarrollar aún más sus habilidades. Esperamos que éste sea de utilidad y que sea un aporte más para su formación profesional. Reciban un cordial saludo, Gabriel Jaime Soto, autor y coordinador académico del programa. Los esperamos en el blog eafit.edu.co slash eeb.